Tu luz reflejada en los lagos, nos encanta en una mágica danza. Como un sueño, un sueño que hace eterna la vida. Así la platería cusqueña perpetúa la magia. El encanto, la creatividad, la religiosidad. Y nos cautiva, y nos sorprende para siempre. En Cusco no sobran motivos para estar llenos de orgullo. Cerveza cusqueña, la más peruana de las cervezas.